¡Eh! ¡Tienes aquí! ¡Tienes aquí, niños! ¡Con todos los llamados! ¡Eso es verdad! ¡Venga, venga! 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 Música ¿Cómo voy a olvidar de que eres todas mía? Hoy cuantos años nos amamos Y cuando amamos ya nos sorbimos Cuántas alegrías con los sueños de tus dos compañeros Quiero olvidarte y más dañeos Quiero no volver a verte Cuántas alegrías con los sueños de tus dos compañeros Cuántas alegrías con los sueños de tus dos compañeros Quiero no volver a verte siempre Música 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 Música